Aquel día me apetecía cenar pizza, pero Trollino no estaba muy convencido. Por suerte, solo tuve que insistirle un poco. ¡Trollín, Trollín, vamos a cenar pizza! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡No! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Anda, por favor! ¡Pizza, pizza! ¡Hoy queremos pizza! ¡Porfa, porfa, Trollín! ¿Qué nombre más raro tiene este sitio? ¡Ay, no! Buenas. Ambrosio, ¿qué haces aquí? ¡Uy, el caba dedo! ¡Este menú está en otro idioma! ¡Claro! ¡Esto es un restaurante italiano! ¡Ya, pero está en chino! ¿Qué queréis saber? Yo traduzco. Pues... ¿qué es esto? Lentejas estofadas. ¡Ah, no! ¡Entonces no! ¿Y esto otro? ¿Lentejas estofadas? ¡Otra vez! ¡Pero si no son los mismos símbolos! ¿Sabes chinos? ¡No! Pues entonces... ¡Amprocio! 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 A ver... ¿Y esto de aquí? ¿Lentejas estofadas? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Gracias!